Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia.com. Y además invitarlos a participar a través del chat en directo con todas sus preguntas y además comentarios o experiencias que quieran compartir con todos nosotros. Voy a dejarles por acá un mensajito con la palabra nombre, más pregunta. Y como siempre, les recuerdo que aquí abajo a la derecha tienen un simbolito, un signo, mejor dicho, de interrogación para que dejen allí todas las preguntitas que vayan surgiendo. Cuéntenos entonces desde dónde nos están viendo. Quiero enviar saludos a Yuli desde Chillán, Chile. Muchísimas gracias. Saludos para todos los que se están comenzando a sumar. A Patricia, que nos saluda desde Buenos Aires, Argentina. Y mientras tanto, les quiero ir contando un poquito a quién vamos a tener el día de hoy. Tenemos el gusto enorme de recibir una vez más a Rosicler Cantos. Para quienes no la conocen, ella es máster en Reiki del sonido y terapeuta holístico. Y hoy nos va a estar hablando sobre la limpieza de la glándula pineal para el desbloqueo de milagros. En este directo se nos comparten las diferentes formas de limpiar energéticamente nuestra glándula pineal. Además, aprende a desbloquear los obstáculos que impiden los milagros en tu vida. Vamos entonces a conectarnos con Rosy. Interesante. Quiero enviar saluditos a Laura Cabral, que nos saluda desde Córdoba. Hola. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo estás, Rosy? Bienvenido a estar contigo en esta ocasión. Encantadísima, Rosy. Me encanta el tema que nos traes hoy. ¿Cómo podemos acceder todos a estos milagritos? Mira, que tu vida sea llena de milagros y que todos tus sueños se hagan realidad. Realmente los milagros son una realidad viva para cada uno de nosotros. La energía de los milagros es una energía hermosa, muy noble. Es la energía de emoción, de agradecimiento, de realización. Es una energía realmente encantadora. Es el clímax más alto de la fe. Es el punto más alto. Es haber sanado los miedos y llevarlos a su punto más alto. O sea, llevar al punto más alto la fe. Esos son los milagros. Dicho en fácil. Me encanta. ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo es que todos sabemos que está la glándula pineal, pero no todos sabemos utilizarla? Cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo hacemos la limpieza energética? Mira, es súper importante, bueno, para poner en contexto. La glándula pineal es una glándula que se encuentra en la mitad, atrás del entrecejo. Es un punto donde confluyen las dos orejas, los dos ojos. Y es un punto que condensa la información. Bueno, se llama el asiento del alma y también es ahí donde se generan los pensamientos. Es la fábrica de los pensamientos. Dice la teoría que nosotros creamos la realidad en la que vivimos. Entonces, la glándula pineal es el órgano por excelencia creador de los milagros. Ahora, esto que te estoy diciendo no está en ningún libro médico y cualquier teoría. A lo mejor van a decir, nah, es paplina. Quizás sí. Sin embargo, si haces lo que te estoy diciendo, prueba. Y vas a empezar a celebrar esos pequeños milagros cotidianos. Y bueno, ¿en qué consiste? Verás, durante muchos años la glándula pineal ha sido primero anulada. Anulada en el sentido de que no, no existe, no es real. Y segundo, ignorada completamente. Entonces, como todo músculo que no se usa, se atrofia. Cuando el músculo está atrofiado, no hay manera de que funcione. Y bueno, ¿cómo se atrofia esta glándula pineal? Se atrofia por el estrés, por la información negativa que llega, el hiperpensamiento, por las preocupaciones. Cuando sales de la vibración del agradecimiento y pasas a la vibración de la materia. Muchos me dirán, pero si traigo un salario que no es, pero no me alcanza y no sé qué. Bueno, trabaja más tu glándula pineal. Alguien me decía, pero ¿cómo puedo yo tener paz si no estoy, no tengo cubiertas ni mis necesidades básicas? Pero es que ese es el arte. El arte, esto se trata como seres humanos, elegir, llegar a un estado de paz cuando todo a tu lado es cabeza perdida. Yo dije que iba a ser, lo voy a hacer. Hay un poema que se llama El Poema Sí, y serás hombre. Cuando en su puesto mantienes la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida. Si tienes una fe en ti mismo que te niega. Y no rechazas nunca las dudas que ellos tengan. Ya, es tan importante, diría por ahí alguien, es que siempre nos lo han dicho y no lo hemos querido ver, siempre lo dijeron. Y es verdad, siempre lo han dicho. Solo que no hemos querido ver que el poder de lograr abrir esta glándula pineal, el poder de lograr paz en medio de la tormenta está dentro de nosotros. El primer paso para desbloquear la glándula pineal es llegar a un estado de total y absoluta paz. El siguiente país es una elección propia. O sea, a ver, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos tenemos bancos que llaman a cada rato a cobrar. Todos hemos pasado por ahí en algún momento. Todos. Es elección de cada uno, darle el poder afuera o enfocarnos adentro de nosotros. Primero. Segundo, está la alcalinización del cuerpo. Es súper importante elegir, a ver, empezar a tener conciencia de por qué es importante comer comida alcalina. Es importante comer comida alcalina porque en tanto y en cuanto más alcalinizas tu organismo, la glándula pineal se va a descalcificar y por consecuencia a desbloquear. Hay ejercicios para desbloquear. Sin embargo, tú puedes hacer todos los ejercicios del mundo, todos. Pero si sigues comiendo comida recalentada, comida chatarra, cosas que le hacen mal a tu organismo, pues entonces las cosas no van a pasar. O sea, sobre todo ahí la recomendación más rápida es, elimina los enemigos blancos. No, o sea, bueno, ser procesada lo menos posible. No, sí, hay una parte de eso que debe ser consumida, pero bien mínima. Lo menos posible es sustituirla con sal marina. El azúcar por externa. El aceite por aceite de oliva. Las harinas también es importante aprender a elegir. Yo he sustituido por harinas de vegetales. La harina de almendras, principalmente la de almendras. También hay de garbanzos. Bueno, todas estas cosas van a ser sustitutos fantásticos que además, por ejemplo, la almendra te ayuda, también alcaliniza el cuerpo. Es un poco, en San Google, alimentos que me alcalinizan el cuerpo. Y empezar a revisar qué estoy comiendo y cómo puedo cambiar este alimento y sustituirlo por alimentos alcalinizantes. Cuando tú haces esto en tu comida diaria, eso es lo que vas a hacer todos los días, vas a empezar a tener un mejor nivel de consciencia. Y vas a salir de esa aceleración material que no te permite ver con emoción los pequeños milagros. Eso no es un gran milagro que hoy hayas tenido que comer. Ay, pero es que eso no es un milagro. Entonces, ¿qué es un milagro para ti? Es que la gente es fantástica. Es así. Yo te lo digo como me lo dicen. Pero es que eso es lo que tiene que pasar. A ver, hay una cosa es el merecimiento y otra es ser merecible. Cuando la gente es merecida, o sea, te dan, pero, a coñazo, dijo el venezolano, para que abras la mente y veas que hay que decir gracias. Cuando tú aprendes a agradecer los tres dólares que te ganaste un día, Dios te va a dar tres mil y luego treinta mil y después trescientos mil. Siempre que nunca te desconectes de esa energía del agradecimiento. Yo entiendo que el estrés hace que el cerebro se acelere y uno se desconecta de la tierra y piensa, no, yo quiero, yo quiero, deme, 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 deme. ¿Y por qué quieres? ¿Y por qué es el deme? O sea, y eso es lo que más bloquea tu glándula pineal. ¿Quieres manifestar? Ok, entonces es importante conectarte con la energía adecuada. Fíjate esto que acabas de decir, volviendo un poco a la comida o lo que consumimos, no es únicamente a nivel físico, es también a nivel mental, es también lo que consumimos a través de redes, con las personas que decimos rodear, ¿no? La nutrición emocional, me quitaste las palabras de la boca. Como siempre tú y yo nunca lo hablamos, pero al final siempre terminamos conectando todo. Siempre nos entendemos. Es fantástico, amo estas conversaciones. Pues sí, la nutrición emocional juega un papel fundamental. Yo esta mañana venía pensando en algo de eso, de que los humanos elegimos por necesidades creadas, a veces quedarnos en los lugares que dicen que me quedo aquí porque me toca, y no ponemos un límite, y no nos ponemos un límite a nosotros mismos, y vivimos rodeados de gente conflictiva con problemas. Para mí, mira, para mí eso es una cosa que, o sea, no me la permito y alguien que esté cerca de mí, yo no permito, no puedo, o sea, es algo que ya yo me niego a permitir que un ser humano, a quien yo además pueda ayudar y que de alguna manera esté cerca de mí, y que yo pueda hacer algo para sacar a una persona de un ambiente así, yo lo hago. O sea, lo hago, lo hago porque, ¿sabes? O sea, cuánto se rompe un ser humano cuando esté en un ambiente así? Entonces, si llega una persona llena, como una maleta de sueños y esperanzas a un lugar, y recibe coñazo en la mañana, coñazo en la tarde, que, o sea, que llegues a tu casa y no puedas sentarte en paz porque ya está el uno jalándote por plata, y el otro diciéndome el problema, o sea, basta, coma, que además son problemas que tú no has buscado porque no son tuyos. ¿Sabes? Cuando yo veo esas cosas, no, yo agarro, saco y vuelvo a poner en otro lugar. O sea, ayudo porque es tan, tan desesperante porque, ¿cuánta gente se muere de esa manera? Y no digo muerte de morirse, es la muerte espiritual. Cuando un ser humano se muere, se le mueren los sueños y esperanzas, mira, se murió. Se murió un ser humano que le matas los sueños y las esperanzas y que lo bombardeas y que lo ataca. Hay mucha gente que dice, ay no, yo no mato porque no he agarrado una pistola y le he hecho pio. Pero, ¿cuántas veces mataste sueños y esperanzas? ¿Cuántas? Y eso es más cárnico que lo otro. Guau. Mira, Rosy. Siempre tienes justamente eso, das como, das con el clavo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? ¿En dónde tenemos que partir hoy para empezar a ser más agradecidos? Ya, lo más importante es empezar a ver lo que tienes. ¿Qué tienes a tu alrededor? Y ya, o sea, yo digo, yo me agradezco, bueno, sí, agradezco por la comida y el agua y lo que tú quieras. Pero a ver, vamos a ver más allá. Ok, este, ejemplo. Porque estuve revisando un caso así. No, es que, mira, yo tengo trabajo ya. Sí, sí me va bien, ya. Pero, uy, no, lo que pasa es que, no, sabes, la media diaria me ha bajado. Ok. Me entraba un mil dólares, me está entrando solo 500. O sea, ¿sabes cuánta gente no le entra por ni un dólar? Ya, eso es un ejemplo. Pongámonos a ver lo que sí tenemos. Ya, mira, pero yo ya terminé de pagar mi carro. Ay, pero yo estoy buscando otro carro porque este carro. ¿Y cuánto tiempo tiene tu carro? Tres años. Pero Dios te bendiga. Dijo, ya te quitó una deuda, ya lo lograste. Permítete disfrutar. Ay, no, es que no se marca. Seamos agradecidos, por favor. Tenemos tantas cosas por las que agradecer. Tenemos, tenemos, no solo, no solo es tener un trabajo, es tener un trabajo donde soy valorado como ser humano, donde recibo un sueldo digno, donde he crecido profesionalmente, he crecido como ser humano, donde tengo un ambiente y espacio de contención emocional. Y ahí me pongo de ejemplo. Mira, cuando yo tenía, estaba recién graduada de la universidad, llego a trabajar en un banco XYZ, este, es que uno se extrae cuando ve alrededor, ¿sabes? Llego y había gente que tenía otras condiciones de preparación muy distintas a las mías, yo me preparé en el extranjero. Y entonces, estas personas ganaban más sueldo que yo. Entonces, olvídate de todo el resto de estas personas ganaban más sueldo que yo. Y me clavé ahí. Y de una u otra manera, la terminé regando. Tenía un ambiente de trabajo hermoso, tenía apoyo, tenía contención, tenía todo lo que tú quieras, pero no lo vi. Y claro, obviamente, yo me merecía ser una profesional de cuarto nivel a los 22 años, yo me merecía otro sueldo. Ajá, entonces, cogí el sueldo que merecía y el madrazo que merecía también, por no haber sido ahora. Ese también. El madrazo mamonazo que me di con un ambiente de trabajo terrible, con unas compañeras terribles, con una cosa terrible, con una cosa que yo lloraba todos los días. Cerraba la cámara sin fondos y me podía llorar. Buenas tardes, te recomiendo, sin fondos, permiso, me voy a llorar. Así, una cosa horrible. Dice, Dios mío, ¿cómo pudiera yo regresar el tiempo y tomar la decisión adecuada? Y me acuerdo que una cliente del banco me dijo, antes de pasar al otro banco, me dijo, piénsalo bien, Rosiclero. Dice, yo cuando una vez tomé una decisión así, me fui por el doble del sueldo, pero nunca más fui feliz. Piénsalo bien, nunca me olvido esas palabras. Nunca me olvido esas palabras. Y tuvo tanta razón. Entonces, es importante, o sea, agradecer las bendiciones porque eso también es abundancia. Y no lo vemos, no vemos la paz. No, eso no importa. O sea, ah, no, pero es que eso tiene que ir. Ajá, y cuando no lo tienes, ahí te veo donde está el que tiene que ir. Y si no está. ¿Sabes qué pasa? Que somos, siempre queremos más, más, más. No hay como, nunca hay, es suficiente. Y yo creo que no está mal aspirar o querer a más. Pero quizás no desde la avaricia o desde el, desde ese, desde ese lado, sino más desde el amor, tal vez. Eso es, tal cual. Cuando tú subes tu frecuencia, cuando tú lo haces anclado a la madre tierra. Bueno, pero cuando una persona se estresa, se arranca la raíz de la madre tierra. Eso es lo que ocurre. Entonces la persona va como flotando. Entonces empieza el más, más, más y se empieza a elevar con el más, más y se va volando, es literal. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, es genuino ser ambicioso sin sentirnos mal. Porque la ambición es crecimiento. Lo que, la diferencia entre la ambición y la codicia es ese hambre desmedido por crecimiento. Eso que no eres capaz de ver lo que tienes. Y cuando, cuando tú, cuando tú compartes con una persona, entonces tú ves que ya, agarra literal así lo que tú le haces. Y pone a un lado, sí, pero quiero también, no, 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 no. Y saca a esa persona urgente ya de tu vida. Ya, así. Y solamente vamos a comer esto. Solamente. Y si no, no comemos nada. ¿Y qué pasa si no te invito a comer nada? Entonces, está acá esa persona, estudia 1, 2, 3, ya. Está bien. Lo único que, que sí les recuerdo siempre, que cómo pueden hacer para limpiar esto y para mantenerlo siempre anclado al piso y hacerlo con la energía adecuada. Es anclaje de tierra y subir frecuencia vibratoria. Apertura en la opinión. Es eso. Se trata de hacer ejercicios de respiración con ondas de frecuencia gamma y siempre calmando la mente. Cuando la mente está calmada y tú desde la mente calmada empiezas a visualizar, empiezas a pedir, empiezas a ver, a ver, porque ya ves con los ojos de la mente, ya. Entonces, ahí estás haciéndole la frecuencia adecuada. Si lo haces desde el estrés, desde ese pensamiento acelerado. Ay, no, pero yo también quiero. Pero ¿y por qué yo no tengo? Eso se llama envidia. Una cosa es que admire, que está bien, que admire. Para ir a la delgada línea rosa, entre la admiración y la envidia. Entonces, cuando tú la haces de la admiración, cool. Mira, yo quiero ser igual que ella. Entonces, yo hago, me pongo el mismo en la de allá. Pero cuando, no. Es que, ya, no quiero que lo tenga, pero yo tampoco eso se llama envidia. Entonces, ahí sí ya nada. Ahí sí sonamos. Y todo se cayó y ya no funcionó. Gracias, Rosy. Mira, por acá nos hacen una preguntita de parte de Laura Cabral. Y dice, ¿cómo se activa? La glándula pineal. ¿Cómo empezamos a hacer la magia? Creo que es lo que quiere decir. Me encanta. Súper fácil. A ver, mira. Yo les voy a dar un ejercicio, ¿verdad? Que es un ejercicio. O sea, ojo. No estoy diciendo que esto sea la apertura de la glándula pineal. Si yo tuviera el tiempo como de cinco horas que requiero para hacerlo, yo lo haría. Pero no lo tengo, ¿ya? Sin embargo, este, tres pasos fáciles. Primero, tomar agua con sal marina y limón todas las mañanas en ayunas y un vaso de agua. Agua, una pizca de sal marina y limón en las mañanas, en ayunas. Tomar un vaso de agua. Después te sientas en el piso o en donde sea que vayas a tener la espalda recta, pones el módulo de alineación con el yo superior y cierras los ojos y vas a enfocarte en tu glándula pineal. Vas a respirar. Aire que entra, aire que sale. Durante tres veces, a la tercera vez, botas hacia adelante tu cuerpo, o sea, sientes como que saltas y quedas livianito. Cuando ya estás livianito, vas a visualizar que la glándula pineal, que está exactamente en el centro, la vas a ver. Vas a ver que esa lenteja se abre y empieza a girar. Encontra las manecillas del reloj porque está abriendo y está limpiando. Entonces, visualizas ese movimiento y listo. Normalmente el color que se visualiza es como azul turquesa porque el líquido se fue lo ratito y es ese color. Esa es la respuesta, pero yo no lo sabía. Por si acaso, nunca, yo no sabía más que era bien tapada para la parte de biología. Bien boguita. Yo en el colegio era físico-matemático y estudié economía. O sea, nada que ver. No sabía, pero yo cuando hacía mis ejercicios, yo veía que la glándula pineal me daba como un color celeste. Azul, es raro, bonito. Después me enteré que el líquido se fue lo ratito y tiene ese color. Entonces, bueno, por ahí va. Por ahí tiene que ir el tema. Entonces, visualizas que esto se empieza a abrir como una flor de loto, te empieza a dar las vueltas. Es probable que te marees. Debes quedarte cinco minutos ahí. Y de esa manera puedes empezar a ejercitar el desbloqueo y la apertura de la glándula pineal. Muchísimas gracias, Rosy, por responder. Sé que, este, bueno, quieres hablarnos, mejor dicho, sobre la escuela de autosanación. Bien, gracias. Sí, la escuela de autosanación es un regalo que nos dejaron los maestros ascendidos de la jerarquía espiritual en la época donde todos estuvimos de vacaciones forjadas en el 2020. Es un compendio de más de 20 talleres en los que yo realmente pongo todo aquello que, todas las herramientas, pongo al servicio todas las herramientas que a mí me sirvieron en este camino. Y no me guardo nada. Y como siempre estoy en constante evolución de mis cosas, estoy actualizando esa información todo el tiempo. Es decir, los módulos siempre son dinámicos. O sea, la actualización de los módulos es dinámica. O sea, toda la vida va a ser diferente. Por eso, cuando las personas se inscriben, yo nunca más los hago. Siempre están ahí. Y siempre mando el mensaje todos los domingos, 9 y media de la noche hora de Ecuador. Hola, ya nos vamos a conectar. Y entonces, doy la clase y casi siempre se conectan. Bueno, se conectan los nuevos, pero cuando hay una clase nueva que le interesa a alguno de los alumnos viejos, yo veo que se interesan. Y se meten a la clase. O si no la ven después, porque la clase queda grabada un mes. Trabajamos en la plataforma de Skype. Y ya, eso. También les hago documentos. Antes yo no hacía esto, pero sí, ahora sí escribo un documento de la clase. Y los vamos actualizando con cada... Porque, a ver, buena parte de lo que se ve que es canalizado. Antes sí era como teoría, libros. Y sí, hay textos guías y esto. Pero una parte muy importante de lo que se enseña en escuelas es canalizado. Muchísimas gracias, Rosy. Así que ya saben, todos aquí debajo van a tener todos los datos y enlaces de Rosy para que puedan participar e inscribirse en su Escuela de Autosanación. Rosy, tenemos una preguntita por acá, pero antes yo quiero saber algo. Y es, ¿cómo fue para ti, para Rosycler Cantos, tú dijiste hace un ratito, antes de cambiarme de bando, creo que fue la palabra, la frase que usaste. ¿Cómo fue para ti el cambio y cuando te diste cuenta de todos los beneficios, vamos a decirlo, o todas las puertas que se abren que a lo mejor no conocías? Fue, tú has visto a los niños cuando son chiquitos y los pones a jugar en el agua. Así, para mí, para mí fue algo como un descubrir tan hermoso, ¿sabes? Y era empezar, es como los niños cuando vuelven, cuando empiezan o cuando aprenden a caminar, así tal cual. Fue como un volver a empezar, volver a aprender, reescribir. ¿Sabes qué? Yo te voy a ser honesta, tuve un problema muy grande de ego, muy grande, muy grande. O sea, yo era una niña que toda la vida había hecho todo perfecto, colegio de Moja, 10, universidad la más difícil de la Costa Pacífico, 10, título de cuarto nivel al niño, no tenía ni 22 años, pero cuando me metí a hacer la maestría, fui máster antes de los 23, 24. O sea, rápido, todo era una niña que todo le salía bien, entonces tenía un ego en la estratosfera. Entonces, cuando pasó eso, cuando yo empecé a trabajar la apertura de glándula pineal, me di cuenta, así, solo sé que nace, y elegí dejar de pensar y empezar a sentir. Y eso fue lo más hermoso, mira, fue la mejor decisión de mi vida, y fue la sensación más hermosa que he tenido, o sea, más o menos como cuando nació mi hija, así de hermoso. Qué bonito, Rosy. Por acá nos habían dejado una preguntita de Ana Sofía, que dice lo siguiente, ¿la glándula una vez activada se puede desactivar? No, es verdad. Una vez que la glándula se abre, nunca más se vuelve a cerrar. Ya, este, cuando, a ver, sí es verdad que si te vas a poner a hacer cosas como comer comida acidificante y esto, vas a entorpecer el proceso, pero de cerrarse no se cierra, lo que tienes que hacer es inmediatamente, es más fácil tomar conciencia. Lo digo porque lo he visto con mis compañeros. Cuando una persona dice, torce el camino, torce el camino, o sea, si estabas haciendo, pum, se dejaron de hacer un tiempo, reconectan con facilidad cuando vuelven a retomar este camino. Muchas gracias, Rosy. Por acá tenemos otra preguntita que nos hacen Paxa, dice Paxa Aguirre, desde Ecuador. Hola, te escucho y me recuerda mucho a las técnicas Ayurveda. ¿Alguna conexión? A ver, mira, yo también estudié Ayurveda aquí, y justamente lo hice con alguien que, con un doctor, este, que se rodó en la inga aquí. Tiene mucho parecido, porque Ayurveda también trabaja con el vinagre de manzana, y cosas así para ciertas cosas. Sí, y con la alcalinización del cuerpo. Es bastante parecido. O sea, si tú manejas técnicas Ayurveda, te va a ayudar un buen hacer la práctica Ayurveda de desintoxicación y esto. Sí te va a ayudar un bien, bastante. Sin embargo, si no haces el trabajo completo, no va a funcionar. Porque yo conozco mucha gente que, bueno, yo estuve en la escuela Ayurveda aquí, que no tiene la glándula final abierta. Entonces sí es importante que hagas también el resto del trabajo, que es la meditación, que es la alimentación, la nutrición emocional, que es tan importante, que revises eso, que revises la sanación de heridas. Aquí voy a montarme para compartirles algo más. Yo estoy trabajando en este momento en mi fábrica de milagros, ¿no? Entonces hay algo que hay que tenerlo súper claro. La gente espera que la glándula final se abra porque te hago así y ya se abrió. ¿Cuánto le pago? O sea, eso no se trata de cuánto le pago para abrirme la glándula final. No, es un proceso. Es firmemos un contrato de autosanación, de sanación donde tú te comprometes a sanar y perdonar, a sanar cada una de tus heridas. Esa es la parte de la nutrición emocional. Una persona que está en paz con la vida, está en paz con su madre. Hay gente que vive la mayor parte, sobre todo en Ecuador. Viven enojados, bravos, todos, ¡ah! ¿Qué quieres? El estrés es eso. El estrés es eso, es emoción. Es emoción pura reprimida. Y es que tenemos tantas carencias afectivas. Tantas. Porque nuestros padres estuvieron programados para crearnos, criarnos de una manera. Entonces, es reprogramar eso, sanar eso, calmar el ruido mental. Y ahí empezamos a abrir el glándula final. No te voy a decir que es un proceso de 500 millones de años, pero sí te voy a decir que además de todas las técnicas ayurvedas, es importante reconocer el duelo, el dolor emocional, y transformarlo en una mayor capacidad de margen. Es decir, subirle la vibración, pasarlo a agradecimiento, amor, el miedo a la fe. Y entonces ahí viene la cereza del pastel, que es la apertura de la glándula de pineal y creación de los milagros. Gracias, Rosy. Melquise Marín dice lo siguiente, ¿cómo sabemos si ya está activada la glándula? La verdad no te das cuenta, casi nunca. Te das cuenta cuando ves para atrás y dices, guau, cómo era mi vida antes y cómo es mi vida ahora. Van a haber síntomas. Cuando estás activándola, te puedes marear. Las manos también se te llenan de energía, ocurre. A veces sientes como, es que es una sensación muy bonita, como que es algo como que te estalla la energía, como desde por acá te sube la energía y blum. Vas a sentir muchas cosas, ¿no? La práctica es ser maestro, es lo único que te voy a decir. Y yo personalmente hago mi proceso de apertura cada mañana, cada mañana, desde el año 2015. Imagínate cuántos años. Y miro para atrás y guau, o sea, amo mi vida. Mi vida está llena de milagros diarios, diarios, así diarios, pero no sabes. Yo mismo, gracias. Gracias. Sin embargo, veo y digo, guau, si yo todavía hubiera hecho mi trabajo completo, hubieran pasado otras cosas más. Pero también es un proceso, ¿no? Es decir, tú vas viendo, vas creyendo, vas creyendo, vas agradeciendo, vas abrazando esa creación y otra vez regresas de una u otra manera con algún hermoso maestro espiritual, me refiero a alguna persona con la que vivas algo fuerte, que vino a recordarte que todavía no has terminado con la herida de abandono, que te falta la herida de creación, que te falta la desvalorización y demás. Fíjate esto que acabas de decir. Con este maestro siempre nos vamos a encontrar. Hay que abrazarlos y abrazar el proceso también. Y agradecer, porque sin ellos, imagínate, ¿dónde estuviéramos? Yo... Yo, por ejemplo, te soy muy honesta, si no hubiera pasado yo con mi clan femenino, mis tías, mi suegra, todas las mujeres, ¿no? A mí siempre me encanta trabajar con hombres. Y siempre me ha ido muy bien con los varones. La verdad es que porque con las mujeres, a veces como que no, las mujeres de mi familia, yo sí, yo les agradezco, porque si ellos no hubieran hecho todo lo que hicieron esmeradamente, yo todavía hubiera seguido sentada en un banco. Y siendo muy infeliz. Y si mi suegra no hubiera hecho todo lo que ha hecho en su momento, créeme que yo ni por aquí se me hubiera ocurrido buscar desanación para mí. Porque fue para mí a mí, la verdad es que nunca yo tuve esa ambición de decir, ay, voy a ser terapéutica y voy a ser la mejor del mundo. Nunca, jamás. Eso nunca estuve en plan. Sin embargo, es una hermosa realidad que la vivo cada día y digo, gracias, porque lo que menos pensé fue lo que más se dio y digo, gracias, Señor. Y soy muy feliz. Para mí este trabajo no es trabajo. Qué hermoso, Rosy. Escucharte siempre es un gusto y un placer gigante. Muchas gracias por compartirnos todos estos tipsitos. Acá, toda la comunidad de Mindale, les recuerdo a todos que este directo lo van a encontrar también en nuestro canal de YouTube, Mindale Televisión Plus, y que debajo del directo van a encontrar toda la info y los enlaces directos para que se comuniquen con Rosy. Rosy, te invito entonces a que cierres con un último mensajito para toda nuestra comunidad. Bueno, yo les agradezco. Se los agradezco para mí, se los agradezco para Mindale, y se los agradezco para ustedes que se hayan dado esta oportunidad de ver este video hasta estos 30 minutos en los que realmente estamos entregando un instaquido de información cuando yo comencé con esto. La verdad es que yo buscaba información, buscaba información. Yo era una investigadora incansable de qué más puedo hacer y que sea real y que funcione. Y he pasado horas buscando videos. Yo trato en cada entrevista que tengo al respecto de glándula pineal de entregar la mayor cantidad de información posible para ustedes, que sea útil, que sea una información funcional. Y bueno, el resto lo podemos rematar en Escuela Autosanación. Tenemos un módulo de apertura de glándula pineal. Imagínense si yo hago todo esto así en el tiempo que tengo. A mis alumnos les doy todo el tiempo y eso lo abrimos porque lo abrimos a compaso, pero lo abrimos como sea, pero lo seleccionamos. Me encanta, Rosy. Un abrazo y un gusto enorme para ti y para todos los que nos acompañaron. Chau, chau. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.